El abuso sexual infantil en escuelas públicas y privadas es un problema grave en México, en el que prevalecen desconocimiento y omisiones por parte de las autoridades escolares para encauzar las quejas, impunidad para los agresores y un sinnúmero de afectaciones emocionales y psicológicas para las víctimas y sus familias. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, gobiernos estatales, no todos, y los organismos de derechos humanos estatales reconocen 2.844 quejas por abusos sexuales cometidos en centros escolares del país. Las decenas de víctimas son infantes de educación inicial, niñas y niños de educación primaria, adolescentes de secundaria, jóvenes de educación media superior y menores de edad que asisten a centros de atención múltiple. La violencia sexual infantil escolar tiene diversas implicaciones que van desde miradas lascivas, comentarios con connotación sexual e insinuaciones, hasta llegar a agresiones físicas, tocamientos, abuso sexual e incluso violaciones. Los principales derechos humanos vulnerados a consecuencia de estas agresiones son el derecho a la libertad sexual, a la integridad personal, al trato digno, a la educación y al desarrollo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que si bien algunos estados tienen avances en la regulación de violencia sexual, no todos cuentan con una normatividad que desarrolle de forma puntual la forma en que las autoridades educativas deben actuar al momento de detectar un caso de violencia sexual. Las sanciones que reciben los agresores, en específico cuando son servidores públicos que elaboran en centros educativos, no resultan del todo adecuadas para la gravedad de los casos en cuestión. El abuso sexual, el estupro, la violación, el hostigamiento y el acoso sexual son conductas tipificadas como delitos en los códigos penales de las entidades federativas. Sin embargo, no en todos los casos son calificados como graves en el supuesto de que la víctima sea un menor de edad. Pese a que la información recopilada en 14 años revela cerca de 3.000 denuncias a nivel nacional por este delito, la realidad muestra que ni las autoridades educativas ni el legislativo, en ambos casos federales y estatales, como tampoco el magisterio, han hecho nada o muy poco para frenar la incidencia de esta grave problemática que a diario se presenta en las escuelas de México. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. Gracias. 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 Gracias.